¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la gran sorpresa de Martín de Michelis en la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores 2024, porque si bien es cierto que sabíamos que iba a haber muchos juveniles incluidos en la lista, hay uno que llama la atención, porque muchos de los jugadores jóvenes son futbolistas que o han hecho ya la pretemporada con el plantel profesional en los Estados Unidos, o son juveniles que sabemos que están en la reserva de manera constante, pero hay uno que a todos los hinchas de Rivas sorprendió cuando lo leyeron en la lista, y es el de Tomás Nassif. Ocupa el último lugar de la nómina para disputar algunos de los seis partidos correspondientes a la fase de grupos de esta edición de la Copa Libertadores, y muchos hinchas en definitiva quieren saber quién es este jugador, por qué el DT ha decidido ponerlo por encima quizás de algunos otros futbolistas jóvenes en la lista de Buena Fe, y en este video te vamos a estar contando absolutamente todos los detalles, cómo llegó a River, qué es lo que se pretende de él, por lo menos en este 2024, y si en un futuro no tan lejano ya puede tener su debut en primera, o si va a tener que esperar un poco más, teniendo en cuenta que hay bastante competencia, sobre todo para jugar partidos a nivel internacional. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco quién es este futbolista, porque seguramente la mayoría no lo reconozca. Si bien ya hice un video hablando de los jugadores sorpresa de River en la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores, me adentré muy poco en cada uno de los jugadores en cuestión, y por eso me parece apropiado hacer un video particular para este jugador, que para muchos es totalmente desconocido. Cuando el sábado pasado se presentó la lista de Buena Fe para disputar la Copa Libertadores, los hinchas de River fueron obviamente observando nombre por nombre, y se encontraron con que los últimos que aparecían en la lista eran obviamente los juveniles que se van agregando con números de mayor a 40. Y el último de todos era Tomás Nassif, que cuenta con el número 45, en total son 37 jugadores los que de Michelis y su cuerpo técnico pusieron en la lista de Buena Fe de la Copa Libertadores, pero en definitiva hay algunos que no están siendo utilizados, como el número 7, como el número 12, como el número 24, entre otros, y por eso la numerología llega hasta el 45, que es el número de camiseta que le tocó a Tomás Nassif. Nacido en Villa del Totoral, en la provincia de Córdoba, en el año 2004, cuenta ya con experiencia en la selección argentina sub-17, y llegó a River en el año 2015 cuando tenía tan solo 11 años. Empezó a entrenarse con la reserva en el año 2020, y a partir de allí empezó a alternar entre la quinta, cuarta y tercera división de River, hasta principios del año pasado, cuando de Michelis se convirtió en el nuevo director técnico de River. Se acuerdan que junto con unas personas encargadas del fútbol juvenil del millonario, creó un selectivo de futbolistas de jugadores de entre la cuarta y la quinta división, aquellos que no iban a tener tanto lugar todavía en la reserva, porque tenían tan solo entre 16 y 17 años, pero que a lo mejor ya les iba a empezar a quedar un poco grande, justamente la cuarta y la quinta, y por eso se creó este selectivo, y Tomás Nassif fue uno de esos jugadores que más se ha destacado en los entrenamientos con ese conjunto de futbolistas. Verdaderamente es un delantero que puede sacar un muy buen provecho de las pocas jugadas de gol que a veces puede llegar a generar el equipo, es un atacante con una muy buena efectividad en cuanto a la portería rival, tiene una muy buena técnica individual y una capacidad goleadora bastante importante. Es un delantero elegante, y que en el último tiempo ha progresado mucho en lo que respecta a la presión sobre los defensores rivales. Cuando un futbolista comienza la novena, la octava, la séptima, quizás a un delantero sobre todo no se le prioriza tanto el hecho de presionar la salida del rival, porque lo más importante es quizás cuando el propio equipo tiene la pelota. Sin embargo, y lo hemos visto ya en River en la primera categoría, que cuando el equipo no tiene el balón sufre demasiado, y por eso es muy importante que todos los jugadores juntos realicen una presión adecuada como para recuperar la pelota rápidamente y de esa manera poder estar lo más cerca posible del arco rival. Y ahí es cuando Tomás Nassif aparece, un futbolista que no solamente es centro delantero, sino que también sabe jugar por los costados. No es necesariamente extremo, pero es ese jugador que podría tranquilamente acompañar a otra referencia de área. No es que él únicamente tiene que ser el centro delantero. Por ejemplo, si en algún momento le tocara acompañar a Miguel Ángel Borja, podría hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Tomás Nassif es uno de los ocho juveniles que aparece en la lista de Buena Fe y uno de los cinco que todavía no ha estado ni siquiera sentado en el banco de suplentes de la primera división de River. El resto, por lo menos, entre los relevos, siempre han estado al menos en un cotejo. Los otros compañeros que todavía no han sumado minutos en primera división son el guardameta Santiago Beltrán, el defensor central Lautaro Rivero, el lateral izquierdo Gonzalo Trindade y el atacante Alexis González. La realidad es que es muy difícil que un juvenil pueda hacer su debut en la Copa Libertadores, salvo que suceda lo ilógico, o por lo menos se acuerdan lo que pasó en mayo del 2021, cuando tuvieron que hacer su deuda absoluta en Copa Libertadores, Tomás Lecanda y Felipe Peña Fiore, porque River estaba inmerso en un brote total de coronavirus que afectó no solamente al plantel de primera, sino también a gran parte del plantel de la reserva. En ese entonces, los pocos juveniles, que había incluido Gallardo en la lista de Buena Fe, habían tenido la posibilidad de hacer su deuda absoluta en Copa Libertadores en aquella noche histórica frente a Independiente Santa Fe, donde River jugó con Enzo Pérez de Arquero y sin futbolistas en el banco de suplentes. Por lo pronto, parecería un tanto extraño que Nassif y algunos de los juveniles recién mencionados sumen minutos en esta Copa Libertadores. A mí me parecería, inclusive, mucho más lógico que les toque sumar minutos en algún partido en el ámbito local. Es cierto que River hoy no puede dejar de lado ninguna de las dos competencias. Necesita poner su cabeza al 100% tanto en la Copa Liga Profesional como en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pero una vez acabe este actual certamen doméstico, va a comenzar la Liga Profesional del torneo largo y antes de que se detenga el fútbol por la Copa América, se van a disputar 5 partidos. Los primeros 5 de 27 cotejos de ese certamen. Y ahí sí, puede ser que de Michelich le dé la chance a algún juvenil, sobre todo si River en la Libertadores está disputando partidos cruciales para clasificar a los octavos de final. Vivo bastante más lógico que Tomás Nassif tenga chance de sumar minutos en el ámbito local que en el ámbito internacional. Aún así, lo repito, es prácticamente imposible salvo que surja alguna situación un tanto extraña durante los próximos 60 días porque tiene muchos jugadores por encima en la consideración del DT, pero aún así termina siendo un premio más que importante formar parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Después, hay que tener suerte, hay que aprovechar al máximo las oportunidades que puedan llegar a aparecer, pero por lo pronto, esto significa que el DT lo tiene visto y eso es algo importante. Desde que de Michelich, ese entrenador de River, ha hecho debutar a 6 juveniles en la primera del más grande. Dos el año pasado, Franco Alfonso y Claudio El Diablito Echeverri y cuatro en el presente 2024. Fueron Agustín Roberto, Franco Mastantuono, Ian Subiabre y el más reciente de todos, Daniel Zavala. Tomás Nassif espera tener algún momento su oportunidad, es muy recomendado por los distintos directores técnicos que hay en las divisiones inferiores de River y me parece que de Michelich se agarró también un poco de eso como para incluirlo en la lista de buena fe. La verdad que hay una faltante de delanteros importante y seguramente River a mitad de año incorpore un centro atacante como para reforzar un poco la plantilla. Pero por lo pronto Nassif sabe muy bien el lugar que hoy por hoy está ocupando, ni siquiera es titular en la reserva por lo que todavía tiene un trayecto bastante importante que atravesar e inclusive tiene que firmar su primer contrato profesional. Pero si todo marcha bien, es probable que durante los próximos meses sigan llegando buenas noticias. ¿Y en qué lugar aparece Tomás Nassif en la consideración de Michelich? Para que tuviera que sumar minutos en alguno de los cinco partidos restantes que le quedan arriba por la fase de grupo de la Copa Libertadores tendrían que bajarse cuatro de los seis jugadores que voy a estar nombrando ahora. En ese caso seguramente Nassif ocupe un lugar entre los suplentes. Hoy los delanteros que están por encima de él son Miguel Ángel Borja que es claramente el atacante insustituible. Pablo Solari y Facundo Colidio que son los otros dos delanteros de experiencia. Más allá que tienen los dos menos de 25 años la realidad es que ya han tenido recorrido en el ámbito internacional por lo que son jugadores que están preparados para disputar la Copa Libertadores. Después veremos si su rendimiento es el óptimo o no. Y después tenemos a tres juveniles más antes que Facundo Nassif. Agustín Ruberto y Ian Subiabre los dos que ya han debutado en la primera división. De hecho Ruberto ya lleva dos goles convertidos y espero que de Michelis en los próximos cotejos vuelva a concentrarlo ya que en los últimos encuentros oficiales de River no ha estado convocado. Y también por encima de Nassif como el sexto atacante de esta lista de buena fe aparece Alexis González uno de los juveniles que tampoco ha estado ni siquiera en el banco suplente de la primera división pero que por lo pronto es titular en la reserva y que viene siendo titular en el equipo de tercera división conducido por Marcelo Escudero ya durante todo el 2023. Es decir, tiene un recorrido más que importante en las divisiones inferiores de River y también estaría por encima de Nassif. Si de estos seis jugadores hay cuatro que no están disponibles River jugaría con dos delanteros de titular y Nassif ahí podría ir al banco de suplentes. No creo que Demichelis no ponga un atacante entre los relevos más allá de que sea un juvenil que no ha debutado. Por algo lo puso en la lista de buena fe. Después es cierto que seguramente estos cinco jugadores que mencioné sean los que vayan a salir de la nómina a mitad de año si es que River avanza a los octavos de final y se decide incorporar refuerzos. En ese caso recordemos que hay cinco modificaciones permitidas que la Conmebol le da a todos los equipos que clasifican a la siguiente instancia del torneo pero no es que se pueden agregar cinco jugadores. Tenés que reemplazar a cinco que ya están en la lista por cinco que van a sumarse y obviamente salvo alguno que se vaya transferido en ese caso si hay un jugador que ya no está en River va a ser sacado de la lista pero por lo pronto si ninguno se va y llegan algunos jugadores los que van a ser obviamente excluidos de la nómina de buena fe van a ser algunos de estos juveniles hay que ver si son algunos de los delanteros como Alexis González o Tomás Nassif porque en definitiva como dije recién River no tiene una gran cantidad de atacantes de los 37 nombres en la lista solamente seis son delanteros después hay otros que pueden ser futbolistas ofensivos pero en definitiva lo que es ser delantero y tener capacidad goleadora Tomás Nassif lo tiene como pocos hoy por hoy en la lista de buena fe de River para disputar este certamen continental después repito una vez más ya había más posibilidades que un chico haga su deuda absoluto en el ámbito local antes que en un certamen continental pero cualquier cosa puede suceder para algo hay 37 nombres en la lista y Martín de Michelis tiene una muy buena consideración del juvenil y por eso mismo no hay que descartar absolutamente nada para cerrar hacer un breve resumen y dar un poco mi opinión en relación a Tomás Nassif obviamente hasta que no juegue en la reserva no puedo tener un comentario fijo porque si bien es cierto que hay videos de futbolistas de hecho hay un gol que le marcó a Boca en un superclásico cuando jugaba en la octava división que es verdaderamente un golazo pero todo lo que se ve de las categorías previas a jugar en la reserva son videos de goles de jugadas que han sido destacadas no se puede observar un partido concreto del futbolista cuando logre tener continuidad en la reserva ahí vamos a tener un panorama más claro de qué clase de delantero es pero por lo pronto ya estar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores de River es un logro más que importante porque hay muchos jugadores que inclusive están en la reserva que no forman parte de la nómina de buena fe así que Tomás Nassif debe afrontar esto como un desafío más e ir ganándose su propio lugar primero en las categorías más altas de las juveniles de River para que cuando le llegue la posibilidad de jugar en primera esté totalmente preparado para hacer su debut ya sea en el ámbito internacional como también en el ámbito local gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!